Chicos, hola que tal, como estamos, bienvenidos a su nuevo drama La primera drama ha entrado en el chat porque básicamente le han jodido el cheat meal a Erroca No se ha parecido un timo, así de sencillo No se le puede joder el día trampa al polunus No se ha parecido un timo Y Erroca se conforma con poco, un poquito de pan bimbo, choricito y poco más Pues aún así le han jodido el cheat meal No se ha parecido un timo Por culpa de dos cosas, el marketing y el se vienen cositas Estaban vendiendo el evento como la gran polla Y luego resulta que, pues, no lo es El maquillar todo como si fuera la hostia bendita El colorear así un poco en las redes sociales Cuando lo pides, cuando te lo traen Chicos, despegamos Pero antes de entrar en materia, chicos Vamos con el sorteito de la Playstation 5 Vamos a dilucidar el zorrete ganador Chicos, el pater está más nervioso que vosotros Y eso que yo no participo Muchísima suerte a todo el mundo Vamos a hacer el sorteo en una página que se llama AppSorteos Y nada, chicos, sin más dilación, me hace ilusión Quiero regalarme una buena Playstation 5 Bien, chicos, vamos a ver Hemos metido aquí todos los números de los pedidos Vamos bajando todos los números de los pedidos Y claro, cada número hace como número de papeleta, ¿vale? Todos estos pedidos Hasta abajo Como podéis ver aquí, 215, ¿ok? Eso son la cantidad total de pedidos Moito gratis Muchas gracias, muchas gracias, Dorete Os reconozco que hemos amortizado Y tenemos un pequeño superávit Por lo cual va a haber más sorteos Porque ha salido win-win Eso sí, vamos a ir subiendo la apuesta Cada sorteo será aún más docho Juan Faro, ya verás tú Vamos a reír de Juan Faro Venga, sorteo Zorril PS5 más Spiderman 2 215 participantes Vamos a darle a comenzar Ganadores 1 Vamos a poner un suplente Vamos a poner filtrar duplicados No se puede hacer aquí trampa alguna Y vale, 215 participantes Aquí están todos los boletos Vamos a esto, es mezclar Venga, mezclamos Una, dos y tres veces Y sin vacilación, chicos Muchísima suerte Y a ver qué pasa Me hace ilusión, eh Me cago en la puta Confirmar 215 Di, 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 di Mezclamos otra vez Venga, mezclamos otra vez Venga, ahí está Y comenzar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ganador o ganadora El 24.802 Y suplente el 24.875 A mí la marca solo me ha dado números de pedidos Vale, yo no me han dado ni nombres ni localidades Por lo cual, ya veremos quién es Vale, chicos, le he mandado el número de pedido a Proe Y me han pasado el teléfono y el nombre de la persona Y vamos a llamarle Y bueno, luego le preguntaré si da su consentimiento para sacar pues esta llamada Si lo estáis viendo todo esto es porque ha dado su consentimiento Verás como lo coge Yo tengo una mamá suerte Vamos Hola, ¿qué tal? Este es el mensaje del contestador automático ¿Sí? Jordi, buenas tardes Hola, dime ¿Hablo con Jordi? Sí ¿Cuál es tu consola favorita? Eh, perdona ¿Cuál es tu video consola favorita? Hostia, no me jodas ¿No reconoces mi voz o qué? Ahora sí ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hostia, pues muy bien Ahora sobre todo ¿Te ha tocado alguna vez algún sorteo? Hace años Pero hace más de 15 años Una Wii En la bicicleta Es tu segunda consola Joder, ya te digo, eh Hostia puta Qué cabrón Pues nada, tío Felicidades Te ha tocado la Playstation 5 Y el Spiderman Madre mía No te lo esperabas, ¿no? No, no Que va ¿Cuántos pedidos hiciste? Uno Hostia puta Pues sí que es suerte Un par de proteínas Pues sí que es suerte Porque tengo O sea, por Instagram me comentaban algunos Oye, he hecho no sé cuántos pedidos tal Para tener más papeletas Hostia, un pedido, tío Joder Lo siento por ellos No, hombre, oye Esto es así como funciona el azar Vale, gracias Que Pues mira, primera vez que he probado la marca, eh También Porque tenía curiosidad Hostia, tío Y contento Hostia, pues tío Me alegro Me alegro, me alegro Una cosita ¿Das tu consentimiento para que saque esta llamada? Eh, sí Porque estoy grabando aquí Con el micro Estamos en la parroquia y todo, ¿vale? Hostia, no me jodas Sí, ¿quieres decir algo? Saluda a alguien Nada, saluda a los zorretes Muy bien, tío Unos grandes todos Muy bien Pues nada Luego si eso te escribo por WhatsApp Y ya quedamos para mandártela y todo eso, ¿vale? Vale, ya lo comentamos Venga, Jordi Un abrazo a ti, tío Hasta luego Chao, chao Pues ya estaría Jordi De Barcelona Dorrete catalán Vamos con la materia en cuestión Pater, ¿qué es lo que ha ocurrido? Este fin de semana se ha debido celebrar el Cheat Mill Festival Como indica sus palabras es el Día Trampa Festival Es un festival de comida trampa para esas personas que somos, pues, fitness, fitness mom El nombre suena espectacular y creo que es la primera edición, ¿eh? No estoy seguro Cheat Mill Festival Todo pintaba como que iba a ser una gran celebración Como que ibas a ir a un descampado Pero iban a poner, pues, muchos puestos de comida Y tú ibas a ir en ayunas, ¿no? Y te ibas a hinchar a comer Eso es lo que parecía Duré más en la cola para entrar que en lo que estuve dentro Con eso os digo todo Parecía que te ibas a marcar la típica de comer todo lo que puedes Pues, bueno, han ocurrido cosas Por lo visto se organizó principalmente por PBO Que es Power Building Oficial Y American Roller Que para el que no lo sepa es la nueva empresa de Fit Willy Fit Willy ha montado una especie de pastelería Mitad fit, mitad fat en Pamplona Y, pues bueno, pues esta es su empresa Creo que hubo más sponsors Pero principalmente estaba organizado por PBO y American Roller Sid Meal Festival Un poco de tipografía, rollo, pues, cómic de Marvel Esta es la página web donde tú comprabas las entradas, ¿vale? Y tenemos aquí American Roller y PBO Comprar tus entradas en el autocine de Madrid Que es un descampado Nunca he estado en un autocine Eso es como muy yankee, ¿no? Muy de tu primer beso Que también te digo que si vas en coche Me cago en Dios Has tardado en darte el primer beso, ¿eh? Las películas es siempre como el primer beso Pero bueno, chavales, espabilen un poco, ¿qué? 2 de marzo de 2024 Esto ha ocurrido ya ¿Qué incluye, vale? Mucho espectáculo Las mejores, los mejores cheat meals Y... Fit Williams En el paquete venía Fit Williams Fiesta Rita Night Exhibición de Drive Cars Cheat Leaders Cheat Leaders son estos Son a lo yankee, americano ¡Viva América! Prometían las típicas animadoras, ¿vale? Las Cheat Leaders Luego mucho culturismo Retos y regalos, ¿vale? Luego los mejores cheat meals Entrada a todo el recinto Con la mejor variedad de cheat meal La gente se imaginaba Pues muchos puestos de comida Y pues tú ibas ahí Y come todo lo que puedas Fiesta Rita Night Entrada a fiesta nocturna Rita's Night No sé lo que es Incluida en el precio Claro, tú veías esto Y decías tú ¡Joder! Los precios, creo Creo recordar que era como 20 euros la entrada Tú dices ¿20 euros por todo esto? No puede ser ¡No puede ser! Nadie regala duro por pesetas Por eso ¡Ah! Me encantan los dramas Puede ser Me encanta que arda la comunidad fitness Puede ser también ¿Aún quieres más? Más 300 influencers fitness ¿En serio? Como la película de 300 Pero en el fitness O sea, se hace como reclamo Influencer fitness Como si fuéramos cachos de carne Disfrutarás al máximo De la mejor comida Pero también con la mejor compañía Sí Segurísimo que sí Solo faltaba el príncipe encantador ¡Hostia! ¡Vaya tarde! ¡Y estoy cagando duro! La mejor compañía Los influencers fitness Déjame discrepar, eh Discrepo bastante, eh Yo no fui Porque iban ellos No te digo más Ahora en serio A mí me invitaron Que también te digo Creo que no me van a invitar nunca más Pero no fui Porque andaba un poco Agobiado Ya sabéis Que ando un poco Con el tema de la mudanza Tengo que hacer muchos vídeos Bueno, tengo trabajo Tengo y demás Y dije No, me quiero comprometer aquí Porque me hago El pattern va tranquilo Tranquilito Tranquilo Relax Zorrete Cálmate Luego, pues bueno Los horarios, ¿no? Eventos Chizmill Bueno, fíjate, eh Desde la 1 hasta las 6 Comiendo Zorrete Comiendo No paras Y dinan, dinan, dinan Comiendo sin parar Luego, free time, ¿no? Para que te hagas unos barpees Por ejemplo Y luego, bueno La fiesta Hasta las 6 de la mañana Hasta las 6 de la mañana Con DJs Claro, Roca Que es el protagonista De este vídeo Solo se quedó 5 minutos Claro, Roca También te digo, eh Te vamos a dar aquí Veracidad a tu crítica Pero claro El que no te queda Hasta aquí Hasta la Rita Nights Ubicación Autocina de Madrid ¿Vale? Aquí tenéis La feria creo que Que no estaba No la he visto Sponsor Los mejores cheat meal ¿Vale? Y estos son pues Margarita Rancho Santa África Chicago Style Y algo diferente Bueno Y American Roller Y bueno Aquí Life Pro Revival Y bueno Aquí los ñoquis ¿No? No Golle Potro de Navarra Un festival Para asaltarse La rutina El pattern No se engaña ¿Vale? Esto es lo que Mostraban ¿Vale? Tú Si ves esto ¿Qué piensas? ¿Qué expectativas te creas? Te creas unas expectativas Bastante guapas ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Roca Completamente indignado Roca Machacamos psicológicamente Le han jodido El cheat meal A Roca Y el sábado Bueno gente Ya estoy volviendo a casa Del evento de American Roller He borrado las historias de antes La verdad Porque sinceramente Me ha parecido Que la forma en la cual Me expresaba No era la más correcta Y tampoco es plan De ponerse así Así que Ahora con más calma Pues bueno Va a ser donde os voy a contar Qué ha pasado Lo mejor de todo Es que Roca En un primer momento Hizo unas historias Pero iba recaliente Debía estar más caliente Que una tostada Recién sacada De la tostadora Y entonces Luego borró las historias Y yo claro El pattern es rápido Pero no tanto Y los zorretes Me soléis ayudar Con estas cosas Con capturas y demás Pero no nos dio tiempo Me informasteis De que se estaba liando gorda Pero cuando yo Ya estaba la historia borrada Llegamos tarde El zorrete Siempre llegamos tarde El zorrete Por favor espabina Entonces aquellas historias Yo no sé muy bien Lo que ocurrió Pero debía estar Re caliente Luego recapacitó un poco Se le enfrió un poco El body E hizo unas historias Nuevas Entonces ¿Qué ha pasado? Bueno básicamente Que fui al evento Estuvimos dentro Yo y mi hermana Que la tengo por aquí Básicamente Unos cinco minutos Y nos hemos ido ¿Por qué? Porque básicamente No había prácticamente Nada ¿Vale? Que Roca comenta Que llegó con su hermana Y solo aguantaron Cinco minutos Feed Williams ¿Eso qué era? ¿Un festival de comida O de tortura? ¿Qué le dabais? ¿De comer a la gente O tenían que fregar platos? ¿Pero qué le hacíais a la gente? Ni cinco minutos Torrete Que Roca se presentó allí Con la hermana Ni cinco minutos Y eso que Roca Había pagado Que Roca se influencia el fitness Pero no le invitaron No sé por qué A mí sí Habría estudiado Ni cinco minutos Machacados psicológicamente En ese descampado Y en mi opinión Y bueno De mi hermana también Nos ha parecido un timo Así de sencillo Yo tenía la expectativa De que hubiese Pues bueno Bastante más cosas Más que nada Porque aparte De Feed Williams Supuestamente iba a haber Otras marcas Pero en realidad Solo había pues El puesto de Feed Williams Que sí que estaba bien Y otros puestos Que estaban como Medio abandonados Encima aparte Tenía que pagar Más Para comer otras cosas Aunque sí que había Cosas gratis Y tal Que me lo dijo Feed Williams Porque hablé con él Y tal Ya que se acercó A mi coche Pero aún así Pues eso No cumple Las expectativas Que tenía Así que pues nada Señala que estaba El puesto de Feed Williams Que ese ok Que estaba bien Y que luego había Algún puesto que otro Pero un poco Como de mala muerte Otros puestos Que estaban como Medio abandonados Encima aparte Tenías que pagar Más Para comer otras cosas Otra cosa que comenta Es que claro Tú pagas la entrada Y intuyes Que vas a comer bien Y que bueno Que le debieron dar Alguna hamburguesa Alguna cosita gratuita Tal Pero que luego En los puestos De mala muerte Como que había que pagar Duré más en la cola Para entrar Que en lo que estuve dentro Con eso os digo todo Como que daban Algunas cosas gratis Pero pocas Luego había mucha cola Y luego el resto Había que pagar Entonces ¿Cuál es el problema aquí? Pues que básicamente Estaban vendiendo el evento Como la gran polla Y luego resulta que Pues no lo es Así de sencillo No lo es Lo siento O sea A lo mejor a alguien Le puede haber gustado Pero a mí Desde luego que no Me esperaba más Diez Veinte puestos De comidas diferentes Para poder Para poder probar Un poquito así Unas cuantas Y ese tipo de cosas Y no solo Dos o tres Y encima mal montados Y cosas así No sé No me gusta nada Señala que le esperaba Pues como unos Veinte puestos diferentes ¿Vale? Para ir pues bueno Catando un poco ¿No? Van a haber distintos sabores Contrastes y demás Y que eso Pues que había dos o tres De mala muerte Zorrete Así que te lo estoy diciendo Dos o tres De mala muerte De veinte A dos o tres También te digo Las expectativas Son responsabilidad de uno Es una opinión del pater Que es Legendaria Que siempre lo digo Las expectativas Son nuestra responsabilidad Hasta cierto punto Porque también es cierto Que si tú ves Es que es el marketing Tú ves el marketing Y las expectativas de Roca Son fundadas Roca Voy contigo en esta Roca muerte Yo voy con Roca muerte En esta Porque las expectativas Que se había hecho Me parecen fundadas Me parece que había Motivo suficiente Para unas expectativas así Y ese descampado Es que es un despropósito Que luego subió Imágenes del descampado Y claro Es que eso Es como AliExpress Cuando lo pides Cuando te llegan Ese descampado Nadie lo ha pedido Está aquí el pater editando el vídeo Inevitablemente Tiene que hacer un añadido Porque igual tú te estás preguntando ¿Y ellos cómo han contado la historia? ¿Cómo dicen que lo han pasado? Tenemos por aquí un nido roll De gris y chocolate blanco Y un donut casero glaseado Maravilloso ¡Wow! Bienvenidos al mayor evento del Cheat Meal Cheat Meal Festival Tremendos dulces americanos Que no te puedes perder La pastelería American Roller Abre sus puertas próximamente en Pamplona Cinnamon Roll Donuts clásicos Rellenos Cookies También pudimos probar Los pequeños de Margarita Queen House Espectáculo de coches Música E influencers De todas las clases Eventazo muy top Dulces y pequeños Brutales Te dejo nuestras cuentas en la descripción Si quieres más vídeos así Y es que se formó hasta Una cola de pretendienta Solo para los ojos de Edu Esto no te recuerda Como cuando tú estás de fiesta Con tus amigos Y la fiesta es una puta mierda Y estáis todos parados En el bar Por ahí En la verbena Te vas para casa Y luego al día siguiente Te empiezan la de Tío te lo perdiste Es que fue irte tú Y Dios Joder Pasó de todo Vino un ovni Vino un Montamos en unicornios Y hicimos un Kambang Fit Williams por favor Lo mejor de todo Es que tú luego ves un reel De American Roller De lo que es el evento Y después ves Esas historias del descampado Y dices tú ¿Qué que ha pasado? Habéis hecho un highlights De puta madre Porque claro Las imágenes esas del descampado Son muy desoladoras Fit Williams por favor Y no son solo las imágenes de Roca Porque Rowan Fit También subió un vídeo Donde sacaba algunas imágenes Del Del Chitmill Festival Y es que está muy desolado Eso Zorrete Es que esos son descampados peligrosos Esos son típicos descampados Que te dice tu madre Ten cuidado Que hay jeringuillas por ahí En el suelo Son muy peligrosos Esos descampados No os quiero ver por ahí Hay que señalar varias cosas ¿Vale? Si de por sí había dos o tres Puestitos de mala muerte Que en ciego Ya que pagar Bancarrota Bancarrota El tiempo No acompañaba Y el tiempo es importante Para disfrutar de un evento El tiempo no acompañaba Obviamente esto no es responsabilidad De Fit Williams Faltaría más Fit Williams Absuelto Obviamente no es responsabilidad De Fit Williams Obvio Pero bueno Solo por comentarlo ¿Vale? Porque a la hora de percibir un día En función un poco del clima Pues lo percibes de una manera diferente Es como cuando tienes hambre Cuando tienes hambre La vida te parece una mierda Cuando comes La vida te parece mejor Pues con el tiempo pasa algo parecido Ese día era lluvioso Frío Y hacía viento ¿Sabes? Es que son tres O sea Es una combinación fatídica Son tres factores Climatológicos Adversos Llega a hacer un día soleado Y sí Obviamente sigue habiendo Tres puestos de mala muerte Pero claro Es un día soleado Ya te da vitamina D El sol te alegra Otra cosa Fit Williams Cálmate Cálmate Que sé que te estás poniendo tenso hasta ahora Porque claro Acaba de sacar su empresa Y dirá El pattern me está jodiendo aquí La bolsa Las acciones de la bolsa Los productos que se han visto en el vídeo De la marca De la empresa De Fit Williams Muy rico Por la vista No los he probado Pero por la vista Parece que está riquísimo Tiene una pinta espectacular Los productos de la marca Ninguna pega Estamos hablando un poco aquí De la organización del evento Fit Williams No estoy atacando a tu empresa Te voy a apoyar en esta empresa Te lo prometo Pero hay que dar aquí un poco de cera Porque claro Vendéis unas expectativas aquí Os encanta Que os encanta Os encanta colorear Y luego llega allí la gente Y le jodéis el sábado Es que no puede ser Fit Williams por favor Pero los productos de la empresa De Fit Williams Para mí tiene una pinta espectacular Lo que es del César Es para el César Fit Williams Relaja Relaja He sido justo Cago en Dios Fit Williams por favor Y por cierto Quiero aclarar otra cosa Y es que todo esto que estoy diciendo No lo estoy diciendo como Jim Roca Sino como una persona Normal y corriente Que ha comprado su entrada ¿Vale? Y bueno También la de mi acompañante Ha hecho la cola Y ya está Así de sencillo Y de hecho Cuando Fit Williams Se acercó a mí ¿Vale? A mi coche a hablar conmigo Y eso dije A la cara Dije Tío Esto me parece un timo Lo siento No me ha gustado Que se habrá esforzado mucho En hacer todo Por supuesto que sí Que espero que le vaya muy bien Con todo De verdad Pero pues Lo dicho A mí el evento No me ha gustado Nada Que a ver Que lo mismo estoy siendo muy duro yo No lo sé Quizás Pero macho Si tú llamas a un evento Cheatmeal Festival Y pones en el cartel Hamburguesas gigantes Por todos lados Y que supuestamente Va a venir Live Pro Y va a venir no sé qué marca Y no sé qué historias Pues te esperas algo Pues más potente La verdad Porque somos realistas Que te den Una hamburguesita Dos galletas Y un cacho de pizza Eso no es un Cheatmeal Festival Eso es Pues no sé Pues lo que me puedo comer Yo en mi casa Sin más ¿Sabes? Entonces No sé Un poco Pues eso Pues que faltaba Faltaba Es lo que hay Y ya por último Roca comentó Lo que te he dicho antes Que es una crítica Como cliente Porque él Pagó billetes ¿Sabes? Que no es Jim's Roca Haciendo aquí una crítica Incendiando Bueno Es una asistencia de Roca Al váter Roca Gracias Te queremos Que no es una crítica de Roca Sino que como cliente Él ha pagado Tenía unas expectativas Y le pareció Último Y bueno Pues lo expone Lo expone Lo tenemos aquí Y pasamos el rato Chicos Espero que os haya gustado Mucho Otro incendio más En la comunidad Fitness Es que esto no para nunca La historia interminable Los incendios De la comunidad fitness Que no se extinguen Chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Gracias por participar En el sorteo Dentro de poco Haremos más Igual sigo sorteando Un Playstation 5 Para que os vaya tocando A todos Y cada uno De vosotros Y nada chicos Antes de irse Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta Luego Vivo Vivo